Una noche oscura llamaste a mi puerta desconsolada buscabas un amigo, alguien que comprendiera porque llorabas y yo te di la mano, también estaba solo, hundido en mi tristeza Dos corazones rotos por golpes de la vida que hieren más allá de la razón Dos corazones rotos, cansados y mentidos, buscando un poco de amor Tú me hablaste en él como del sueño que acabó y yo te hablaba de ella sin rencor En nuestras palabras el pasado se perdió y nos encontramos tú y yo Una noche oscura un manto de ternura nos envolvía Nos enamoramos seguros como el alba del nuevo día Juntos compartimos las noches más hermosas de toda nuestra vida Dos corazones rotos, amándose la noche, heridos más allá de la razón Dos corazones rotos, cansados y vencidos, buscando un poco de amor Dos corazones rotos, amándose la noche, heridos más allá de la razón Dos corazones rotos, cansados y vencidos, buscando un poco de amor Una noche oscura, una noche oscura y yo te di la mano Dos corazones rotos, dos corazones rotos, amándose la noche, heridos más allá de la razón Dos corazones rotos, cansados y vencidos, buscando un poco de amor Dos corazones rotos, amándose la noche, heridos más allá de la razón Dos corazones rotos, cansados y vencidos, buscando un poco de amor Dos corazones rotos, amándose la noche, heridos más allá de la noche, heridos más allá de la noche